Hola, soy José Soto, Sorderita, y quería agradecerle al Ayuntamiento de Jerez y a la Federación de Peñas Jerezana esta iniciativa que tiene por la cultura, en este caso la nuestra del flamenco, que es de la cuna, cuna del cante, Jerezano, os voy a cantar un poquito por soleada, ¿vale? Para este confinamiento. La Cuna Como cielo foratero y en esta calle y me parlo. Yo me paraba y preguntó, ¿quién es esta buena gitana? ¿Quién es esta buena gitana? ¿Qué va a vestir? 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 Me duele más que la mía, la pena de lo demás, me duele más que la mía. Ay, que la penita de lo demás, ay, que te quiero, ay, no lo sabe, la dueña eres de mi pesadilla. A mí nada me importa que no salga el sol o que se seque el mar, que la luna se esconda o que las estrellas dejen de brillar, que el invierno sea teño o que en primavera no florezca nada. Si yo te tengo a ti, no necesito nada. Mis dulces elementos hay que se precisan en vida, agua, fuego, tierra y aire, que mis ojos te miran cuando nunca miras y tu anayde, que mis ojos te miran que cuando nunca habías miras y tu anayde. Ayer es un reflejo de luz, el agua cristalina de mi fuente clara. Ayer es una estrella fugaz, que desaparece cuando llega el alba. Y también sé, ay, que la luna trae recuerdos de amor. Sé que las palabras sobran entre dos, pero hoy vuelvo a sentir. Son tus ojos, ministro, ay, que a mí me prendieron y tu pecho la cárcel que me metieron. Tu boca audiencia, niña, ay, tu boca audiencia y tu lengua la pluma, ay, que me sentencia. Ay, corazón a oscura, ay, miña galleta sin farola, ay, corazón a oscura. Ay, por eso tengo en mi patio, tengo semblante, tengo hermosura. Que ya la mar que te vaya, querido Pepe. Ay, a la mar que te vaya, ay, me voy por verte. Voy a hacer un cantecito por malagueño. Voy a hacer una letrita por malagueña, pero con ritmo de tango, ¿vale? Para que sea diferente. Porque todos los canten caja. Conociéndolo todo el día. Ay, yo no te había o de conocer. Ay, aunque naciera, ay, de nuevo. Ay, yo no te había o de conocer. Ay, porque tú ha echado, oh, distinto genio. Ay, otra manera, ay, de querer. Ay, más cariñosa y más buena. Ay, 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 ay. Ay, no me llores, no, no me llores, no, no me llores, no, no me llores, no, la magdalena no se había perdido, la magdalena la tengo yo. Y no me llores, 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 no, no me llores, no, la magdalena no se había perdido, la magdalena la tengo yo. La magdalena no se había perdido, la magdalena la tengo yo. La magdalena no se había perdido, la magdalena la tengo yo. La magdalena no se había perdido, la magdalena no se había perdido, la magdalena no se había perdido, la magdalena la tengo yo. Y ahora, ya para finalizar, ya hacemos una bulería que va más, yo lo que hago más en el rollo canto-autor, que es lo que yo soy, ¿no? Yo soy canto-autor, compositor, que es lo que yo hago más que tocar la guitarra solo, cantar solo, ¿no? Son composiciones mías de hace mucho. Yo tuve la suerte de vivir la época, el final de la etapa de oro del flamenco, ¿no? En Madrid, y tuve la suerte de ver a gente que hoy era impensable, ¿no? Que es lo que me hago así, ¿no? Sí. Gracias por ver el video. 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 Soñamos juntos, soñamos despiertos. Y sin tenernos, ¿cuánto nos queremos? Porque tú fuiste la alfarrera de mí, sueño le diste forma a mi vida, transformaste en mi universo. La luna en su balcón te sigue esperando. Como el agua del río Calafuerte va llegando. La luna en su balcón te sigue esperando. Como el agua del río Calafuerte va llegando. La luna en su balcón te sigue esperando. Como el agua del río Calafuerte va llegando. 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 Porque Lucía, la alfarera de mis sueños Me da forma a mi vida, transforma a mi universo Surcaremos mares y hasta darme un lugar Donde poder amar como yo solo nadie me va a dar No, 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 no